¿Quién eres tú? Es su madre ¿Cómo puedes demostrarlo? Sí, es su madre Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que ese es el pequeño Al que he acunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Le pedí más vino Que dio Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres y enfermos Y a pobres y enfermos Los miro de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloró en silencio Al morir su amigo Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu padre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Aquella mañana He aquí tu sierva He aquí tu esclava Que yo te he entregado Oh Señor, dame un corazón puro y limpio para alabarte y bendecirte Dame un corazón lleno de humildad Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para quererte Un corazón para adorarte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Puro como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Como el tuyo Señor Puro como el cristal Puro como el cristal Dulce como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Un corazón que sea Como el cristal Como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Junto a ti María Junto a ti María Como un niño que no está Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Tómame en tus brazos 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 Mare, 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 Mare. Mare, Mare, Mare. Mare, 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 Mare. Mare, 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 Mare. Mare, 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 Mare. Mare, 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 Mare. Mare, 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 Mare. Mare, 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 Mare. Mare, 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 Mare. Mare, 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 Mare. En el cielo los ángeles buscan, agradarte por siempre mamá. En la tierra los hombres te hieren, y pecándote hacen llorar. En el cielo siempre virgen eres, y Jesús se goza en tu humildad. En la tierra reina la soberbia, y cuestionan tu virginidad. Sin embargo los amas María, con amor que solo Dios nos da. Con angustias suplicas al Padre, los perdone por tanta maldad. Quiero amarte por los que no te aman, recordarte por los que me olvidan. Y te ruego divina Señora, vale al mundo la gracia de amar. Y te ruego divina Señora, a Colombia regálale paz. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. Él es luz del mundo, tu soportadora, el reflejo vivo, lo das a tus hijos. Tu antorcha nueva, fuego inapagable, luz que es plena vida, amor de Dios, ingastable. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. Llévanos, oh madre, a regiones nuevas, donde el fuego arde y la paz recrea. Llévanos, oh tú, madre de la luz, al encuentro vivo, al mirar profundo, al abrazo amigo, María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. Las noches son fuertes, oscuras y densas, muchas son tinieblas. Y tendremos siempre, aurora de vida, encuentro divino, espíritu nuevo, en tu sol, Jesús. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. Y desde entonces todos los católicos, y desde entonces todos los católicos, la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de la paz. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cobadría. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cobadría. Ave, ave, ave María. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cobadría. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cobadría. Ave, ave, ave María. 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 Este nombre se escribe con M de mar, este nombre se escribe con A de Adán. Y la rosa su ere prestó, y la hizo acento de Dios, y ahora la Virgen te pide tu amor, para poner la última A. Digo si no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué, y sufrió y no pregunto por qué. Ella era una gran mujer, dijo si no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué, y sufrió y no pregunto por qué. Ella era una gran mujer. Este nombre se escribe con M de mar, este nombre se escribe con A de Adán. Y la rosa su ere prestó, y la hizo acento de Dios, y ahora la Virgen te pide tu amor, para poner la última A. Digo si no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué, y sufrió y no pregunto por qué. Ella era una gran mujer. Digo si no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué, y sufrió y no pregunto por qué. Ella era una gran mujer. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Que alegre los católicos, que alegre los católicos, que aman a María. Que alegre los católicos, que alegre los católicos, que aman a María. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos, que aman a María. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos, que aman a María. Que alegre las mujeres, que alegre las mujeres, que alegre las mujeres, que aman a María. Que alegre las mujeres, que alegre las mujeres, que alegre las mujeres, que aman a María. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para las mujeres, que aman a María. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos, que alegre las mujeres, que aman a María. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos, que alegre las mujeres, que aman a María. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos, que alegre las mujeres, que aman a María. Ya no hay tristeza, que alegres, que alegres, que alegres las mujeres, que alegres las mujeres, que alegres las mujeres, que aman a María. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los niños que aman a María Gracias por ver el video Hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz Y en cada pedacito de este pan, completo estás y así te das Gracias por ver el video 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 Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Soy feliz ¡Soy feliz El agua El agua que me diste Jesús yo ¡Soy feliz mi Cristo ¡Soy feliz ¡Soy feliz! ¡Soy feliz ¡Soy feliz ¡Soy feliz ¡Soy feliz ¡Soy feliz ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz 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 ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz ¡Soy feliz ¡Soy feliz CONSoy feliz ¡Soy feliz ¡Soy feliz Madre Guadalupana, Madre Amada, a ti venimos hasta tu fuente. Madrecita bella, reluciente estrella, te pedimos de corazón, acércalos a tu Hijo, intercede a su perdón. Madrecita santa, en tu reino estás, llena de alegría. Cuando te cantamos, de noche y de día, la Ave María. Madre Guadalupana, Madre Guadalupana, Madre Amada, a ti venimos hasta tu Hijo. La gracia que dijo que sí, ella, la madre de Dios, de corazón grande y llena de amor. María, dulce María, quiero yo ser tu fiel seguidora. María, dulce María, me coge tu manto porque eres mi madre también. Como también. Ella, que ruega por mí, ante su hijo, mi Señor. Ella, la madre de Dios, gracias de Dios, por mi madre buena. María, dulce María, quiero yo ser tu fiel seguidora. María, dulce María, me coge tu manto porque eres mi madre también. Fue llena de gracia y dijo que sí, dijo que sí. María, dulce María, me coge tu manto porque eres mi madre también. María, dulce María, me cubre tu manto porque eres mi madre. Madre nuestra que diste valor, Madre tierna que diste perdón, Dios, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón. En las noches tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí, tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán, Madre nuestra, tú eres la bondad. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí, tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán, Madre nuestra, tú eres la bondad. Con gran fe yo he de evangelizar, hasta el fin vivir en hermandad. Con esfuerzo yo he de conquistar, que nuestra alma tenga libertad. En las noches tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí, tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán, mi camino y mi oración siempre a ti llegarán, Madre nuestra, tú eres la bondad. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí, tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán, Madre nuestra, tú eres la bondad. Madre Nuestra tú eres la bondad Contemos himnos de amor Rebosantes de alegría Cual hijos enamorados Del corazón de María Por el rumbo que tomó El andar de nuestros días Se adivina muy de cerca Quitando abrojos y espinas Una madre que protege El andar de nuestros días El andar de nuestros días Si te tenemos por guía Si te tenemos por guía Inmaculado corazón De María De María En nuestro cielo hay más luz Menos sangre en las heridas Y en las noches Una mano Amorosa que acaricia Manos con olor A rosas Amor queda sin medida Amor queda sin medida Si te tenemos por guía Si te tenemos por guía Si te tenemos por guía Inmaculado corazón Inmaculado corazón Que Jesús nos entregara Con tanto amor En la cruz Es la celestial princesa Que nos guía Noche y día Que nos guía Noche y día Si te tenemos por guía 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 Inmaculado corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cantaban María, ¿quién más pura que tú, sólo Dios? Y en el cielo una voz repetía, más que tú, sólo Dios, sólo Dios. Más que tú, sólo Dios, sólo Dios. Más que tú, sólo Dios. Te alabo en verdad, aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues sólo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Pues sólo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aún cuando no sé alabar, te alabo, te alabo en verdad. Pues sólo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues sólo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues sólo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.